Publicaban falsos anuncios en páginas web de servicios sexuales y tras ser contactados por potenciales clientes, guardaban sus datos y los extorsionaban. Sin embargo, tras cuatro meses de investigación, la PDI logró la detención de un grupo familiar acusado de este delito. Y en total lograron reunir cerca de 100 millones de pesos, solo amenazando a sus víctimas. Quienes estaban al interior de esta casa jamás pensaron que sus andanzas delictuales terminarían así. Se trata de la detención de un grupo familiar que se dedicaba a publicar servicios y conversaciones sexuales en distintas páginas de internet para luego extorsionar a los clientes. Simulaban prestar servicios como escorts. Cuando aparecía un eventual cliente mantenían una conversación casual, pero luego la real intención salía a la luz. Hechos que fueron descubiertos tras la denuncia de una víctima, quien inició una conversación con... Uno de los perfiles señalaban en la página web, el cual al poco tiempo comenzó a extorsionarlo, pidiéndole transferencias de dinero. De lo contrario, subiría las capturas de pantalla de estas conversaciones de WhatsApp a las redes sociales con la finalidad de ensuciar su imagen. Lo más sorprendente, los miembros de la banda. Una mamá y sus hijos, quienes desde el año 2021 realizaban estas extorsiones. Tiempo en el que lograron reunir cerca de 100 millones de pesos. Como se ven las imágenes, parte de la evidencia de lo que recaudaron, entre dinero y especies de valor. Todos con las transferencias de alto valor que exigían a sus víctimas. También se vieron afectadas realizando diversas transferencias por diferentes montos a estos sujetos, los cuales fueron individualizados y ubicados a sus domicilios para informar posteriormente al Ministerio Público y obtener así las órdenes judiciales de detención. Joyas, celulares, también computadores, dispositivos de almacenamiento, tarjetas bancarias y numerosos chips telefónicos. En total, se estima que hubo 15 víctimas identificadas de distintas regiones, desde la Serena a Puerto Montt. Así, fueron apareciendo otras víctimas que compartieron prácticamente el mismo relato. Recibió un mensaje de WhatsApp, en los cuales los imputados exigieron el pago de 150 mil pesos bajo amenaza de prestigiar su nombre en redes sociales, con su fotografía de perfil e incluso señalando que acudirían a su domicilio. Recibió un mensaje de WhatsApp en que los imputados, haciéndose pasar por el jefe de la trabajadora sexual, le exigieron el pago de 150 mil pesos para no exponer a la víctima en redes sociales. Recibió un mensaje desde el número en que los imputados exigían la suma de 130 mil pesos bajo amenaza de exponer su foto de perfil. Puede parecer que repetimos la misma declaración una y otra vez, pero no. Son testimonios de diversas víctimas. Así, personal de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestro PDI inició la investigación en enero de este año a raíz de una denuncia por el delito de extorsión. Investigación que terminó con la detención de los cuatro imputados, quienes fueron puestos a disposición de la justicia. La libertad de los imputados sí representa un peligro para la seguridad de la sociedad, sujetos a engaños primeramente y luego sujetos a intimidación y amenazas para obtener la entrega de dinero. Peligro para la seguridad de la sociedad, por lo cual todos quedaron en prisión preventiva. Delito de extorsión, ampliamente conocido, el cual ha tenido serias mutaciones con el tiempo, más aún con el uso de redes sociales. Antiguamente era cara a cara con las personas, hoy día es por intermedio de las redes sociales. Todo ese tipo de cosas en cual tienen que dejar su tarjeta, su número de tarjeta, dejar sus antecedentes, sus datos. Y basta con solamente un hacker que tome toda esta información y empiece a tratar de extorsionarlo para que ello no sea levantado a las redes sociales. Por ello es que el llamado siempre será denunciar, pese a las constantes amenazas de estos grupos. Es mejor denunciarla, siempre es mejor señalarla a la policía porque si no va a ir escalando, es decir, no va a ser por una única vez. Si la persona paga rápido, naturalmente es una persona que para ellos ya es débil y pueden seguir en esa situación. En el caso de este clan familiar, todos deberán estar tras las rejas por cuatro meses, mientras esperan que el proceso judicial avance. Al menos por un tiempo, no podrán extorsionar a nadie.